Hola que tal Raza de YouTube, aquí estamos de nuevo su amigo y camarada Francisco Díaz traiéndoles un nuevo video y en esta ocasión vamos a tocar una cumbisita clásica yo sé que se van a acordar de esta canción y para esta canción vamos a usar aquí el ritmo del Chord PA700 un ritmo de cumbia, a ver que les parece el ritmo que hice y nos vamos con eso que dice, suena más o menos así a los veintes no puede faltar, a mi amor yo que les voy a practicar a todas las chicas las he enloquecido, se ha trastornado por su forma de bailar las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando cerca el bailador porque tiene gracia como verse por sabor y a ella les gusta como las mueve el señor ya llegó, ya llegóooo ya' llegó, llegao todo el bailador llegó, llegao todo el bailador ,nya llegó, llegao todo el bailador ya llegó,esta el bailador elhorabama es identity la spνηb a azto 6 ya llegó, ya llegó, sé todo el bailador bailar para la hora les gusta más Me llego, se dice el velador, nunca es presumido, es un buen amigo Y vete, no da el bote, ya se vino, es el velador, tiene corazón, es enamorado, pero de a montón Todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar Todas las chicas hacen lo que sigo, que salgan con los ojos un poco de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando ser el velador Que el tigre sea para moverse con sabor, que a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llego, ya llego, ya llego, se dice el velador, llego, llego, se dice el velador Ya llego, se dice el velador, el pala va, manzan y colas Ya llego, se dice el velador, baila al calado, le gusta más Ya llego, se dice el velador, nunca es presumido, es un buen amigo Y vete, no da el botella de vino, es el velador, tiene corazón, es enamorado Pero de a montón ¡Esto! ¡Esto! ¡Agr照! Como te apette, me hiciste el velador, pescan, es 30 años Y no zogue, estoy seguro, te dijo, te placer escalar S Ahí quedó el señor velador Para todos los que les gusta velar Y hasta la próxima No olviden suscribirse al canal Y gracias por su apoyo Nos vemos